Buenas tardes, mi nombre es Luis Amaury Carrasco Zamboy, estudiante de Agronomía, Mención, Desarrollo Agrícola, Recinto UAS, Barahona. Voy a estar exponiendo un poco de la materia de Psicología Social 1, Sesión 1, con la docente Sonia Peguero, y le voy a estar hablando sobre el interaccionismo. Dice que por medio de la interacción social, los miembros del grupo creaban productos colectivos, como normas sociales, valores, estereotipos, objetivos, creencias, y así sucesivamente. Todos los cuales eran luego internalizados por los individuos, creando estructuras y fuerzas sociopsicológicas en la cognición individual. Así pues, la Psicología del Grupo, Psicología del Individuo, y las mentes individuales, no se forman en aislamiento, sino en interacción social. A esta perspectiva general, se la describe como sinteraccionismo, ya que asume que la Psicología del Grupo está producida por una interacción entre los procesos psicológicos individuales y la vida social. Para demostrar este punto, se propuso mostrar cómo se forman las normas en los grupos. Hasta aquí mi parte, profesora, mire cómo estoy vestido, el campo totalmente, las botas. Estoy en un área de la finca de mi padre, donde hay guineo, aguacate, todo eso con relación, coco, con relación a la carrera que estoy cruzando, que es agronomía, gestión, desarrollo agrícola. Bendiciones. Buenas tardes.